Durante junio, 13 homicidios en Tula, Tepeji. Durante junio fueron registradas 13 ejecuciones con arma de fuego en la región Tula, Tepeji, de acuerdo con reportes policíacos. El último crimen ocurrió el sábado en la colonia Iturbe, Tula, donde un taxista perdió la vida luego de recibir varios impactos de bala. Cuatro días antes, dos hombres fueron asesinados a las 22.20 horas en San José. Además, las autoridades localizaron el cadáver de un hombre al interior del Canal de Aguas Negras de Tlaxcuapan. En tanto, en el sector San Juan de Tezontepec, dos varones fueron ultimados por un comando armado el 22 de junio. Además, el 20 del mismo mes, el cuerpo de un sujeto que presentaba impactos de bala fue hallado en el Cerro La Cruz de la comunidad Vito a Totonilco. Siete días antes, otra víctima fue localizada al interior de un aveo sobre la carretera Tula-Refinería. El cadáver tenía al menos dos impactos de proyectil en el cuerpo. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.